5 arriba, siempre todos juntos 5 a un lado, sea muy divertido 5 abajo, hagamos una fiesta 5 adelante, vamos todos ¡Hey! 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 Contemos 1, 2, 3, 4 ¡Kai-Kai! 1, 2, 3, 4 ¡Kai-Kai! 1, 2, 3, 4 ¡Kai-Kai! ¡Ahhh! ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡Kai-Kai! ¡Eh, I-I-I-I-I! ¡Hey! Es que todos Se divertirán ¡Hey! Por excelente que tú puedas estar ¡A! Por asombroso Todo lo que harás O mejor la magia que aquí verás tú Haz una P-A-M Cuando estemos juntos P-A-M Un gran equipo Cuando estamos juntos Un gran equipo Cuando estamos juntos Por siempre seremos un equipo Para tres, cuatro, cinco, seis ¡Vamos juntos otra vez! Es por todo lo que aprenderán Entretenido siempre vas a estar Haz de asombroso todo lo que harás M por la música que bailarás tú Haz una P-A-M Cuando estemos juntos M-A-M Un gran equipo Cuando estamos juntos Un gran equipo Cuando estamos juntos Por siempre seremos un equipo para ti R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Cuando estamos juntos, E-A, es un gran equipo E-A, cuando estamos juntos, por siempre, seremos un equipo para ti E-A, cuando estamos juntos, E-A, es un gran equipo E-A, cuando estamos juntos, por siempre, seremos un equipo para ti ¡Buenos días! Hola, soy Sean Hola, soy Carla Hola, soy Curtis Hola, soy Kimmy Hola, soy Jen Y juntos, somos Haipan ¡Sí! Ha sido un largo viaje por el espacio, seguro que estamos en el lugar correcto Sí, Sean Knight, aquí vive el famoso agente de música espacial Según las indicaciones, aquí es donde vive Espero que este agente nos pueda hacer famosa Claro, seguro que lo hará Kimmy Tron Ahora, vamos a concentrarnos y cantar bien para él ¿Estamos listos? ¡Sí! Oh, ¿quién será? ¿Puedo ayudarlos? ¡Eso esperamos! Si nos permites entretenerte ¡Zip, zap, sop! Como un cometa viajarás Por el espacio más Mucho tiempo nos tomó Cantar esta canción Bien, disculpen, pero creo que ha habido una confusión porque... Empresa tú tendrás Y estrellas tú verás Un equipo siempre será Increíble de verdad Oh, fue una canción excelente, chicos, pero... Creo que están en la casa equivocada Yo solo estoy limpiando aquí y realmente no sé qué... Un baile espacial Y te llevará a volar Por la vía láctea iré Como estrella brillaré Oh, wow ¿Saben? Tengo que hacerles una pregunta En serio, es muy importante ¿Alguien me escucha? Hacia la luna yo iré Y este ritmo es Un super, hiper, punky, sí Que moverá mis pies Miren, ya sé quién creen que soy, pero... Pero qué danza tan fabulosa Creo que voy a probar bailar La sorpresa hoy habrá Las estrellas brillarán Al espacio llegaré Con mi equipo esta vez Y bien, no somos un gran grupo espacial Oh, sí, sí ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Serás nuestra agente Y seremos famosos por todo el universo ¡Por favor! Perdón ¿Un agente? ¿Música espacial? Lo siento Solo soy Cortis del planeta Tierra ¿Planeta Tierra? O sea, que este no es el planeta Marte No, lo siento Este es el planeta Tierra Oh, Shannoy Nos trajiste el planeta equivocado ¡Ups! Sabía que debíamos doblar a la izquierda Discúlpanos, Terricola Cortis Oh, la próxima vez Yo conduciré Gracias, señor Cortis Lo siento, Terricola Espero te haya gustado el show ¡Oh, muy bien! Fue buena música espacial ¡Suerte en Marte! ¡Adiós! ¡Una sorpresa! ¡Hoy habrá! ¡Las estrellas brillarán! Yo quiero este Yo quiero esa capa que está ahí Me gustan los sombreros ¡Mire esa corona! Le quedo muy grande ¡Bye, bye! Ahora estoy lista para mi prueba Voy a hacer un baile llamado Charleston Disculpa ¿Cómo lo hice? Muy bien, pero no... ¡Oh, las manos de Charleston! Tengo que moverlas más ¡Sí! ¿Y bien? Bien, pero yo no... ¡Ay, sí! Tienes toda la razón ¡Más movimiento de pierna! Muy bien Carla, tu baile es fantástico Pero creo que soy la persona equivocada Yo no haré ningún show musical ¡Oh! ¡Bien! ¡Yay, bye! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué hay ahí? Ginny, te vas a emocionar tanto cuando veas lo que tengo ¿De veras? ¡Sí! ¡Muestra, muestra! Muy bien ¡Tadá! Es un... Es... Es... Es un muñeco con cuerdas ¡Chini! Es una marioneta Es una clase de títeres Al tirar estas dos cuerdas Puedes hacer que camine Baile Y hacer casi todo ¡Wow! Hay un títer en ti Hay un títer en mí En todos nosotros Es así Hay un títer en ti Hay un títer en mí Este títer en Se parece a ti ¡Wow! Ginny, y eso no es todo Esta caja es de mi tío Y hay toda clase de títeres aquí Bien, veamos Un títer de calceta Bien, aquí vamos Me lo pongo ¡Hola! Me llamo Calceta Larga Hola, señorita Calceta Larga Soy Chini ¿Cómo está hoy? Calcetástico, gracias Calcetacional Gin, es increíble Es como si Calceta Larga Hablara de verdad ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedo probar, Gin? Quiero hacer hablar a Calceta Larga Chini Tengo una idea incluso mejor ¿Por qué no yo soy el títer? ¿Y tú me haces hablar? ¡Gran idea! Bien ¿Lista, Caracola? ¿Caracola? Ese será tu nombre de títeres De acuerdo, Chini Lista ¡Hola! Me llamo Caracola Mi comida favorita es la banana molida Y mi otra cosa favorita es bailar Dije que me encanta bailar Lo siento, Chini Mejor sería una marioneta que además habla ¡Sí! Hay un títer en ti Hay un títer en mí En todos nosotros Es así Hay un títer en ti Hay un títer en mí Este títer se parece a ti Mi mejor amiga es Chini Es tan buena amiga Fue muy divertido, Chini Que lo fue, ¿verdad? Buen trabajo, títer en tera Buen trabajo, títer en caracola Círculo, triángulo, rectángulo, círculo, círculo, rectángulo, cuadrado El bebé en el suelo va a gatear Y se prepara para caminar El bebé se chupa el pulgar A su saludo un año cumplirá Le gusta hablar y si lo hace es feliz Y dice No recuerdo cuándo fui bebé Pero me acuerdo de esta vieja silla Y era tan pequeña Que era más grande que yo Soy un bebé y voy a gatear Y me preparo para caminar Soy un bebé y chupo mi pulgar Con mi manito puedo saludar Me gusta hablar y si lo hago Soy feliz y digo Cucu, cucu, caca, 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 qui, qui, qui Cucu, cucu, caca, caca, qui, qui, qui Hola Los demás están haciendo una canción de circo Así que necesito hacer un supernúmero de circo ¿Qué es esto? Un hula hula Los hula hulas son divertidos Oigan, este podría ser mi número Si yo estuviera en el circo ¿Qué podría ser? El director de este show Un acróbata que se colgará O un malabarista más Si yo estuviera en el circo ¿Qué podría ser? Oh, se me cayó el hula hula ¿Y ahora qué número podría ser? Chup, chup, ayuda Miren, encontré algo Una, dos pelotas Oh, haré malabares Podría ser mi número de circo Creo que recuerdo cómo hacerlo Ups Un poco de práctica Si yo estuviera en el circo ¿Qué podría ser? El director de este show Un acróbata que se colgará O un malabarista más Si yo estuviera en el circo ¿Qué podría ser? Chup, chup, chup Ups, se me cayeron Veamos, una y... ¿Dónde estará la otra? Oh, no puedo hacer malabares Con una sola Oigan, pero puedo ser... ¡Un payaso! ¡Tarán! ¡Wii! Chup, chup, divertido payaso Chup, 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 chup un poco solo no es divertido ser rey no tengo ningún amigo y no tengo tiempo libre para jugar desearía un cambio y hacer algo diferente siendo una reina o rey cualquier cosa puedo hacer aquí solo y triste estoy divertirme no podré pusieron demasiado humo en esa nube mágica rey liam como estás soy jester jack y he venido a cumplir tu deseo wow un genio mágico fantástico bien antes de cumplir tu deseo quiero saber algo dijiste que querías un cambio y hacer algo diferente eso sería maravilloso jester jack si algo muy especial tus deseos serán cumplidos moviendo sus brazos jester jack le dio al rey liam su muy especial deseo oh qué pero dónde estoy la nieve oh jester jack me congelo dilo otra vez muy bien me congelo no no quiero decir que hago aquí porque me enviaste a la nieve dijiste que querías un cambio muy diferente esto no puede ser más diferente pero quise decir diferente y divertido ah eso deseas bueno es un poco solitario ser un rey sería bueno pertenecer a un grupo diferente divertido y ser parte de un grupo está bien tus deseos serán cumplidos jester jack usó su magia y el rey liam ya no estaba en la nieve ahora estaba en un lugar muy diferente estoy bajo el agua rodeado por un por un grupo de medusas que se traerá ahora jester jack hola esto es muy diferente no rey liam y veo que tienes nuevos amigos pero no quiero estar bajo el agua pero tú querías algo diferente y divertido bueno sí pero y no quería ser parte de un grupo pero no quiero ser parte de un grupo de medusas me gusta hablar con las personas las medusas solo burbujean por ahí no hablan mucho que digamos y qué clase de grupo te haría feliz bueno un grupo de músicos así siempre quise ser baterista quieres estar en una banda sí sí eso me haría muy feliz muy bien creo que ya lo tengo tu deseo será cumplido el rey liam salió rápidamente del agua y apareció en las habitaciones de su palacio real guau una batería guau es diferente y divertido guau ahora también soy parte de un grupo yo soy el rey liam tocando batería y yo la reina gema en la guitarra y yo la reina crece en los teclados adelante siendo una reina o rey cualquier cosa puedo hacer una forma encontré de hacer música otra vez reina o rey cualquier cosa puedo hacer una forma encontré de hacer música otra vez y el rey liam nunca más estuvo solo que le parece su excelencia si cantamos otra buena canción que tú puedas estar a la magia que aquí verás tú un gran equipo un gran equipo cuando estamos juntos un gran equipo cuando estamos juntos todos por siempre seremos un equipo para 3 4 5 6 vamos juntos otra vez es por todo lo que aprenderás entretenido siempre vas a estar hazte asombroso todo lo que harás m por la música que bailarás tú hazte asombroso todo lo que harás tú y es que a los de que a mis y tú Un gran equipo. Cuando estamos juntos, por siempre, seremos un equipo para ti. Ra-ra-ra-ra-ra. Ra-ra-ra-ra-ra. Y muy rápido serás. Y muy rápido serás. Subo y bajo. Subo y bajo. Un equipo tú y yo. Un equipo tú y yo. Hoy, 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 hoy ¡Sí! Un gran equipo E, a, cuando estamos juntos E, a, es un gran equipo E, a, cuando estamos juntos Por siempre seremos un equipo para ti E, a, cuando estamos juntos E, a, es un gran equipo E, a, cuando estamos juntos Por siempre seremos un equipo para ti Todos aquí nos divertiremos Versión en español, doblajes internacionales Tint Cantemos High, high, high High five High, high, high Cantemos High, high, high High five High, high, high Cantemos High, high, high High five Lo pasaremos muy bien Todos aquí nos divertiremos Adiós